El excarcelado Yubran Suazo aseguró que continúa el acoso y detenciones en Masaya, en donde es una constante que a los opositores se les estén inventando cargos comunes. Bueno, la situación no es nada diferente a lo que se vive en todo el país, pues el asedio es constante, permanente, la libre movilización es un derecho que está totalmente cercenado en Masaya, debido a la represión que se vive constantemente, dirigida por el comisionado Avellán, y los grupos de paramilitares que andan sondeando por las noches los diferentes barrios y casas de los dirigentes que han alzado su voz en contra del régimen de Ortega. Sí, mi familia, al igual que la familia de Cristian Fajardo, María Dilia, contamos con medidas cautelares de la CIDH, también con las medidas provisionales de la Corte Interamericana de Justicia, debido al asedio tan fuerte que han vivido todas nuestras familias en este proceso de revolución cívica. Pues actualmente, la más reciente fue Karen Medina, la muchacha de Catarina, que la estaban vinculando a un robo forzado, por haber participado en la procesión de San Jerónimo, en la cual el pueblo le demostró el descontento al comisionado Avellán. Yubran Suazo pidió por la libertad de los presos políticos, entre ellos hay 19 originarios de Masaya. Masaya actualmente tiene una cantidad de 19 detenidos, y el cual el Movimiento 19 de Arbil, junto con otros movimientos de otras organizaciones, pues estamos acompañando a los familiares en este proceso. Cuando hay actividades de este tipo religiosas, pues las iglesias, al igual que aquí en Managua, son totalmente cercadas por patrullas policiales y grupos de fanáticos orteguistas. Para Noticias 12, Castalia Zapata.